Hola Doña Estrella, muchas gracias por recibirnos en su casa. Encantadísima de tenerlos aquí, de poder dar una conversada. Pues el placer es para nosotros, es muy importante para nosotros no solamente estar aquí, sino también conocer de su vida. ¿Cómo fue su niñez, Doña Estrella? Bueno, en primer lugar, mi vida es muy larga, ¿verdad? Porque ya tengo un montón de años. Pero Estrella de Niña fue una niña consentida. Una niña que tenía unos abuelos que se miraban en mí, ¿verdad? Entonces, sobre todo la mamá de mamá, que era mi abuelita, Lizano Matamoros. Y después, también vivíamos muy cerca de mis abuelos paternos, que eran Billo y Tercita. Así les decía yo, Billo y Tercita. Ya ellos vivían ahí cerca del Colegio Media Auxiliadora. Entonces, los veía muy a menudo. Y lo más interesante de esa niñez, que lo veo ahora, es la formación que ese ambiente me dio. Porque yo no era una chiquilla que me contaban cuentos de Pulgarcito, ni de la Llorona, ni de nada. No, no. Lo que me contaban mis abuelos, cuando yo los visitaba, con papá y mamá o con mamá, eran anécdotas de su vida. Ahí fue como yo aprendí, como yo supe por boca de las personas que lo hicieron, cómo se hizo, cómo se inspiró el himno nacional. Qué lindo. Porque me lo contaba mi abuelo, que fue el que lo había escrito. Y le transmitían ese sentido patriótico también. Claro, ese sentido patriótico. Entonces, ¿se imaginan lo que es el abuelo contándome? Que él, para escribir el himno, empezando su familia, porque fue a principio de siglo, ¿verdad? Que se hizo un concurso y entonces para poner la letra a una música muy, muy bonita, pero que las otras letras que habían tenido como que no calzaban muy bien. Y entonces, él era enemigo político del presidente, don Aliceto Esquivel. Y entonces, se puso de seudónimo labrador. Y hizo un verso muy lindo. Pero, ¿cómo se inspiró? Bueno, él dice, la música es muy linda, este es un país de paz. Entonces, el himno nacional tiene que girar en torno a la bandera, que era muy linda. Entonces, dice, los colores de mi bandera, blanco, azul y rojo. Entonces, él se inspiró en que el cielo azul que veía siempre, la paz que se vivía, el amor y la armonía, que era el blanco, y el rojo de la valentía de los agricultores y de las personas que hacían que Costa Rica fuera lo que es. Y hay que ver la poesía que me escribió Billo cuando yo nací, porque él, además de ser un patriota y con toda la energía, no político-partidista, sino político-patriota. Entonces, a cada uno de los nietos que iba teniendo, que iban llegando a la familia, le escribía un verso. Y el verso que me escribió mi abuelo a mí, que fue el que me puso el nombre Estrella, él fue el que sugirió que yo me llamara Estrella, y me hizo una poesía tan linda, pero no solo tan linda, sino que tan profunda en su significado, que hay estrofas donde dice Estrella, que yo iluminaba la vida de ellos y todo eso, pero da tu lumbre más bella, a lo que mires más triste. Y entonces me ponía un ejemplo, a la parroquia derruida, a aquella parte donde nadie hace caso, a la persona que está disminuida, ahí da tu lumbre más bella. Y eso, pues lógico, a uno lo... ¿Cómo se llama? Lo marca, ¿verdad? Lo emociona. Sí. En ese periodo de la niñez hay momentos que marcan su vida, ¿verdad? Sobre todo la posibilidad de ir al Caribe. Cuéntenos cómo fue que usted llegó a Limón. Bueno, yo llegué a Limón porque mi papá lo nombraron gerente del Banco Nacional, el segundo gerente que estaba ahí entonces. Yo estaba en el Colegio María Auxiliadora, tenía siete años, ocho años cuando pasó eso de papá. Y mis hermanas y mi hermano se fueron con papá y mamá a Limón. Yo me quedé con mi abuela que vivía en el Paseo Colón. Y ya te digo, en el Colegio María Auxiliadora hice hasta tercer grado. Después, no, mamá ya y papá decidieron que ya era momento de que yo me trasladara a Limón. Y ese fue un cambio extraordinario en mi vida. Porque yo estaba en un colegio de monjas, estaba cuidada por mi abuela ese año, el resto que estuve ahí sin papá y mamá. Vivía en una casa muy cómoda, muy cuidada, por supuesto. Y llego a Limón y es otro panorama. Una ciudad muy abierta, una ciudad con etnias distintas. Habían chinos, habían negros, habían blancos y habían morenos como nosotros, ¿verdad? Y digo yo, blancos eran los gringos que estaban en la United Fruit y esas cosas. Así que había mucha variedad. Y además, el estilo de vida era completamente diferente. Llegó a una ciudad donde no habían automóviles, nada más que dos. Me acuerdo, uno era de un chofer negro que se llamaba Nelson y otro era de uno que se llamaba Aguilar. Los dos únicos vehículos que habían de transporte en Limón. Con unas calles preciosas, abiertas, con un mar, con un tajamar lindísimo. Y entonces, ahí el vehículo que se usaba era la bicicleta. Yo nunca había andado aquí en bicicleta ni nada. Pero, por supuesto, ya papá y mamá me tenían mi bicicleta. Aprendí a andar en bicicleta. Me pareció maravilloso. Entonces, andaba por todo Limón con unas amigas también que nos movíamos por todas partes con una gran libertad. No solo de que no nos pasara nada, sino que no teníamos problema con los vehículos, sino que éramos dueñas de la ciudad. Y eso, esa expansión de ambiente fue increíble. Doña Estrella, en su vida también hay una sangre que le llama a la política. E inclusive, sobre todo, también relacionado con las letras y la literatura. Usted es descendiente de personas que han sido muy importantes para este país. Inclusive, su padre, hijo de quien compone nuestro himno nacional. Su madre, nieta de un presidente saturnino. Así que, creo que... Saturnino Lizano. Saturnino Lizano. Recuerdo que todas estas personas para usted han sido muy importantes, pero inclusive una persona indígena que es también alguien que le podríamos decir que es un ancestro suyo también. No, le podríamos decir no, es un ancestro mío. Ella fue muy importante en la vida política de Costa Rica también, y ahí me refiero a Andrea Venegas. Andrea Venegas, exactamente, que era una india, un aborígeno, no sé cómo se podría llamar, del realejo de Nicalagua. Y tenía mucho carácter, era muy independiente. En ese tiempo las mujeres tenían que ser así porque el realejo era un puerto muy importante donde llegaban los barcos españoles y todas esas cosas. Y entonces las indígenas eran el plato servido para estos hombres que llegaban. Y entonces a Andrea no, no le gustaba eso. Y ella empezó a hacer su... a valerse por ella misma y fue... comerciaba con cosas de café en Costa Rica. Fue una especie de mujer contrabandista, ¿verdad? pasando cosas que llegaban de los barcos a Costa Rica y de llevar cosas de Costa Rica para que se fueran los barcos. Que rompía todos los estereotipos. Ah, sí, por eso. Era una mujer de armas. Una feminista con fuerza. Exactamente. Y ella conoce aquí a un alemán, al señor Haydon. En este momento no me acuerdo el nombre de él, el apellido sí, Haydon. Y entonces tienen una relación íntima y tiene con él tres hijos. Que son Gaspar, que fue mi bisabuelo, don Andrés Venegas, que fue hasta ministro de Relaciones Exteriores aquí, y otro, no me acuerdo cuánto, pero no me acuerdo el nombre. Pero, bueno, una mujer que tuvo sus hijos, el alemán era una persona exportadora de café y se fue para Alemania. Por supuesto, no le tomó importancia a los hijos. Allá a los años volvió él y entonces quiso ver qué había pasado con los muchachos, qué había sido de los muchachos. Ya ellos eran grandes y habían estado. La realejeña, como le llamaban a Andrea, los había llevado a la Universidad de León. Entonces eran universitarios y eran... Sí, gente formada. Gente formada, ¿verdad? Y entonces, cuando llegó el señor Hayton aquí a Costa Rica otra vez, quiso conocerlos, los conoció, y dijo, bueno, ahora sí, les voy a dar mi apellido. Y le dicen ellos, ah, no. Nosotros llevamos el apellido Venegas de nuestra madre, Venegas García, con muchísimo amor y orgullo, porque él la ha visto por nosotros. Así que, muchas gracias, señor. Pero que es usted con su apellido, que nosotros seguimos siendo Venegas. Andrea Reivindicó la vida de sus propios hijos paso a paso y con mucha valentía, amor y sacrificio, supongo también. Muchísimo. Llega una edad que es muy importante en su vida, los 13 años, y es ahí donde usted conoce a José Ramón Francisco. De Jesús. Carazo, digo. Sí, sí. Macho carazo. Macho. Macho carazo. El día que usted le conoce, Macho le dice a una compañera, más bien a usted, que le lleve un mensaje a una de sus compañeras y que le diga que la quiere ver en el recreo. Es una anécdota hermosísima porque Macho le dice, es que yo no quiero con ella, quiero con usted. Bueno, pero eso fue después. Era también deportista y hacía barras, que en ese tiempo los muchachos hacían barra y andaba en bicicleta, competía, le daba la vuelta a la sabana y cosas así. O sea, buenas piernas, buenos pectorales. Exactamente, pochotón, ¿verdad? Don Rodrigo era un hombre fitness de la época. Qué bueno eso. Exactamente, exactamente. Pero Rodrigo tenía otras novias. Era lo que en ese tiempo se le llamaba a los chiquillos, a los muchachos, picaflor. Era picaflor, ¿verdad? A todas las que podía hablarles y tenía una sonrisa muy linda y las hablaba muy bien. Entonces estaba como más arriba de la conducta que nosotros teníamos en el barrio, que nos veíamos con Enrique Pozuelo, por ejemplo, o los hijos de don José Joaquín Alfaro. Como compañeros, con Rodrigo ya tenía uno que estar, con el macho tenía uno que tener más cuidadillo, ¿verdad? Y entonces me propuso que yo le gustaba y que no sé, esas cosillas, ¿verdad? Entonces que si quería ser noviecilla de él, le dije yo, ah, no, le digo, así no. Le digo, yo te lo digo dentro de unos días. Y de verdad, ya me tomé mi tiempo, ¿verdad? Bueno, lo cierto fue que sí, ya nos hicimos noviecillos de aquel tiempo, ¿verdad? Que era pasear por las aceras del Paseo Colón con Chaperón, ¿verdad? Y en la tarde, nada de noche ni nada de esas cosas. Cumplí 15 años, en 16, Rodrigo se hizo bachiller en el colegio seminario. El papá no le pudo pagar mensualmente la plata que tenía que pagar en la universidad. Entonces Rodrigo se fue con la Panamérica. World Airways, que estaba reclutando un... Quiero ubicar el año, 1946. 46. Ustedes deciden casarse, pero es hasta el 47 que se casan. Nos casamos en el 47, hasta que yo fuera bachiller. Pero hay una frase... Esa era la cuestión que me había puesto Rodrigo. Hay una frase muy simpática que le dice usted a sus papás. Yo tengo el vestido de novia, el de graduación me sirve. Exactamente. Cuando ya Rodrigo fue a hablar con papá y mamá, ¿verdad? Después de que ya yo había salido de bachiller, por supuesto con un vestido blanco lindísimo me había graduado. Mamá sospechaba, ¿verdad? Mamá sospechaba alguna, porque yo decía, mamá quiero un vestido así bonito y que tal y que cual. Bueno, y de verdad me dieron gusto. Entonces cuando papá, cuando Rodrigo fue a hablar ya seriamente con papá, en diciembre, ya había salido ayer, entonces le pidió no solo mi mano, sino el permiso de casarnos. Dice, papá, bueno, muy bien, el año entrante pueden ver y tal y cual. Dice, bueno, sí, pero ya el vestido de novia ya está, porque es con el que me gradué. Rodrigo, Mario, Álvaro, Rolando y Jorge. Y Jorge. ¿Cinco hijos? Cinco hijos. Una mujer entre seis hombres. Entre seis hombres. Y juntos en la familia son siete, ese número es fantástico. Bueno, claro. Vea que hay una cosa muy linda que pasa con usted y es que usted no solamente decide respaldar a sus hijos para que vayan a la universidad, sino ir con ellos. Ir con ellos para saber cuál era el ambiente que estaban ellos viviendo. Y además a mí me gustaba la pintura. Entonces, entré a bellas artes. Me decía que usted tenía que negociar con Rodrigo y sus hijos el ruedo. El ruedo del vestido del enagua. Porque era en el tiempo donde empezó a subir la moda. Antes todas las mujeres y todos usábamos más abajo de la rodilla. ¿Verdad? Entonces sus hijos la impulsaban a que la rodilla tuviese mayor presencia en la universidad. No, porque era absurdo ir con una persona así, ¿verdad? Ellos estaban en la edad de la adolescencia grande. Y entonces, pues, mamá, por favor, un poquitico más para arriba. Entonces yo llegaba y me subía el ruedo un poquito arriba de la rodilla. Pero cuando se me iba la mano, llegaba Rodrigo y me decía, Estella, ¿qué es eso? Estás demasiado corto. Entonces ya yo me bajaba un poquito. Y ahí de esas estuve, el tiempo en que estuve en la universidad, que no se me fuera la mano y me contaminara con las costumbres de las muchachas, que eran mis compañeras. Y por otro lado, tampoco no aparecer como una viejona ahí, ¿verdad? Su esposo ya era un hombre que estaba involucrado en la política. Algo que tal vez es curioso y la gente no sabe, es que en algún momento de la vida, don Rodrigo, más que economista, pensaba en estudiar cirugía dental. Cirugía dental. Y fue la necesidad en un momento determinado de mantener a su propia familia que lo obligó a seguir en las ciencias económicas. Es decir, antes de eso fue que quería, cuando él se fue a Punta Lenas a trabajar con la Panamérica y aprendió Morse y todas esas cosas. Ahí fue cercano de Lito Pérez, ¿verdad? Ah, claro, porque Lito Pérez era el chofer de Rodrigo, que lo recogía todos los días a las cinco de la mañana en la casa de nosotros en Punta Lenas para llevarlo al aerofaro de San Isidro. Y de ahí da un salto, ustedes dan un salto como familia a Venezuela. Bueno, Venezuela fue una cosa después de toda una, de ya la inmersión de Rodrigo en la política y todo, y que él fue gerente del INGO. Entonces, primero, antes de eso fue director de Economía, ya en el gobierno, y antes de eso había sido formador del Partido Socialdemócrata. Y entonces ya eso ya... Siendo director del INBU, él se da cuenta de que la nueva administración no le va a respaldar para que continúe y, de hecho, el ministro de la época le rehuye una reunión y es en el momento en el que Rodrigo dignamente decide irse a Venezuela porque durante todo ese tiempo había cosechado buenos amigos, casualmente dando luchas desde temas de vivienda. Claro. Y esa experiencia en Venezuela significa mucho para ustedes porque de algún modo también lo relaciona con la vida diplomática, con un expresidente venezolano que casualmente también es casado con una costarricense. Y conocía muy bien también Costa Rica porque él había vivido acá en Costa Rica. Exactamente. Entonces fue una experiencia muy rica porque pasamos de un sistema de vida de Costa Rica, pues donde todos somos bastante iguales, ¿verdad? Y no se necesitaba tener plata para tener posición ni nada, sino destacarse a una Venezuela completamente diferente. Y en ese mismo momento, don Rodrigo también piensa que sus hijos necesitan Costa Rica porque se da cuenta que en la escuela están adquiriendo un patriotismo alrededor de lo que significaba en este caso aprender estudios sociales, que era hacer patria desde Venezuela. Desde Venezuela, cuando él decidió, después de cuatro años de estar allá, en primer lugar mandamos a los dos hijos mayores, a Mario y a Rodrigo Alberto, a donde una prima mía en los Estados Unidos, para que aprendieran el inglés, estuvieran ahí en colegios, para quitarles un poquito de esa vida popof que ellos tenían que vivir en Venezuela. Entonces, para que no se acostumbraran o no vieran esa diferencia, estuvieron en los Estados Unidos. En eso, Rodrigo, conversando con ellos una tarde, llega y le dice a Jorge, a ver, ¿qué aprendió? No, estuvimos hablando, papi, de las cosas del país. Y entonces dice Rodrigo, a ver, ¿cuáles son los colores de la bandera de su patria? Entonces le dice, azul, amarillo y rojo. ¡Ay! Entonces, acató Rodrigo de que él se estaba haciendo un venezolano, es decir, lógico, estaba aprendiendo en la escuela y en todas esas cosas. Y se estrella, nos vamos para Costa Rica. Ya estoy decidido. Y después ahí fuimos a la toma de posesión de Juan Bosch, en República Dominicana, y ahí se encontró con Chico Orlich, que acababa de subir a la presidencia de Costa Rica. Y era también muy amigo de Juan. Y entonces ya Chico, como presidente, fue a República Dominicana. Entonces ahí fue donde llegó y le dijo, Rodrigo, mira, ¿por qué no volvés a Costa Rica? Y le dio un puesto en la directiva del Banco Central. Y entonces, ah, bueno, muy bien, Rodrigo dijo, sí, está bien. Ya tenía eso en mente. Llega el 8 de mayo del 78 y don Rodrigo llega a la presidencia de la República y hay una lección de vida muy bonita que me encontré en un texto. Dice que cuando llega a la casa presidencial una señora pide que usted la atienda. Y cuando pide que usted la atienda, las personas que estaban en la entrada le dicen que no, que no puede atenderla, que usted no está. Y la señora dice, con mi voto, el marido de ella es presidente. Y usted, de algún modo, estaba ahí por ella. Y de inmediato usted salió, la atendió y además se convierte en la primera dama que por primera vez empieza a conformar un equipo de trabajo para trabajar con la gente. Porque ahora la primera dama tiene un equipo de trabajo. Usted tuvo que apoyarse de personas a don Noren. Y las esposas de los ministros. De los ministros, doña Ángeles Toledo fue muy importante para usted, doña Margarita Carazo, doña Beba Orlich. Bueno, esas eran funcionarias de la casa presidencial. De la casa presidencial. Pero las que recibían. Ministros de todos los esposos. Sí, pero las que recibían. Y esta anécdota, la casa presidencial vieja daba a la acera que bajaba enfrente de la fábrica de licores. Es una casa presidencial que fue adquirida por Julio Acosta y que después de su mandato fue demolida. Claro, es que se cayó una parte. Bueno, pero en ese tiempo estaba ahí. Y mi oficina estaba, ahí se era una cuesta, estaba como decir, en un segundo piso de la acera donde, donde, que pasaba la gente. Ahí fue donde yo oí que había como un pleito, como una discusión de alguien con el portero que la puerta quedaba como a 20 metros. Y le decía, pero ¿cómo voy a tener yo que pedirle cita a doña Estrella si vengo desde Ciudad Colón o de Puliscal? Y dice, no, pues que así es, tiene que pedir una cita. Y la primera dama, no, no, ¿acaso ellos me pidieron cita cuando vinieron a pedirme el voto? Y dice, y con mi voto, es que el marido de ella es presidente. Dice, yo estoy aquí. Claro, eso me hizo levantarme como un resorte porque yo dije, tienes razón. Entonces me fui corriendo y salí por la puerta. Sí, fue. Donde estaban en la sede. Y le dije, claro, pasa, vení y todo eso. Y entonces ahí me di cuenta de que los ciudadanos que habían hecho posible que Rodrigo fuera presidente tenían todo el derecho. Ese fue un acto muy consecuente. Sí, porque la vida lo enseña uno. Esa señora me enseñó una cuestión de vida. Hace muchos, muchos años conversé con usted y usted me dijo que, cuando yo le preguntaba qué es la característica que tiene don Rodrigo que lo hacía un hombre tan valioso en la política. Y eso tenía que ver con sus discursos, obviamente, pero usted me decía que don Rodrigo siempre cuando terminaba de decir algo sonreía. Ay, sí. Sonreía, es que él, es más, si él hablaba, usted le decía, Rodrigo, sí, y es la gran sonrisota, ¿verdad? Y acompañado de esa sonrisa también he escuchado muchas historias de personas ligadas a la política que dicen que don Rodrigo era una persona que no podía leer la mala intención de las personas, que era una persona muy bondadosa en ese sentido. ¿Quién cuidaba a don Rodrigo entonces? Lo que yo he leído es que usted siempre estuvo cerca de él para cuidarle. Claro, yo era, era persona, la única persona, él decía, no hay soledad más grande que la del presidente de la república. ¿Verdad? Porque no puede tener amigos especiales porque no, está en una posición de esas. Pero, yo era la esposa y entonces, como ya habíamos hecho política en todo el país, uno conocía a la gente, conocía sus sentimientos, conocía todo y por supuesto, cuando uno iba a alguna parte o alguna persona se acercaba para pedirle o para plantearle algo, yo veía por detrás así, yo decía, esto no, esto es una trampa, esto es tal cosa y entonces, después, le decía a Rodrigo, Rodrigo, tené cuidado porque fulano y fulano y tal cosa o porque dicen tal y tal cosa de voz o porque, ¿verdad? Yo era como, 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 ¿qué te dijera yo? Como una sombra. Una consejera también. Una consejera de Rodrigo. La política a veces puede ser muy perversa, doña Estrella. Es perversa, no es que puede ser, es perversa porque ahí usted tiene en esas, en ese grupo de gente, muchos que están verdaderamente para el servicio del país, otros que quieren servirle al país pero con sus capacidades que es muy lógico porque la gente tiene que vivir de cosas y otros que se quieren aprovechar de las, de las amistades o de las cosas para jalar agua para su molino y esas son cosas que en el, en el, en el burumbún de la, de la, de la, de la vida política. De la vida política y de la, eh, cosa estresante del trabajo en la presidencia no se nota. La historia del Fondo Monetario Internacional en la vida de don Rodrigo y de usted es muy importante. Tanto así que en esta misma casa el embajador de Estados Unidos les visita y luego hay otra, otro encuentro en casa presidencial que es ahí donde se toma la decisión de decirle al fondo no más. No más. Exactamente. Aquí estaban reunidos unos ministros con los Rodrigo, no sé, estaban hablando o discutiendo alguna cosa. En eso entró el embajador de los Estados Unidos. Tocó la puerta y se paró ahí. Precisamente estaban, la sala estaba ahí y entonces le dice el señor presidente es que traigo una carta muy urgente que quiero que la reciba. Entonces Rodrigo la recibió con mucho gusto, parado, ni siquiera se pudo sentar. Entonces la lee y empieza a leerla y en eso la dobla muy tranquilo. La mete y le dice dígale al presidente que yo no he recibido esta carta. Ay no, pero ¿cómo? ¿Cómo le voy a decir eso si usted la está leyendo? No, es que esta carta no es para el presidente de Costa Rica. así que se la devuelvo. Bueno, el señor este salió ¿verdad? que no sabía no lo invitaron ni a sentarse ni nada y nadie de los ministros sabía de qué se trataba. Sí, ¿verdad? Cuando vieron la actitud de Rodrigo muy educado y todo pero así le dijo es que al presidente de Costa Rica no se le mande esta clase de carta. Así que usted no me la da. Entonces después llega el representante del Fondo Monetario muy matón a la casa presidencial y le dice no mire es que hay una situación es decir es una situación mundial hay una crisis mundial hay una cosa de que definitivamente los países tienen que hacer cosas y bueno no me acuerdo ni qué fue entonces le dice y definitivamente aquí ya no se pueden en este tiempo ni construir más hospitales ni construir más escuelas ni gastar en eso porque no hay así que hay que es más debería cerrar algunos porque había algunos hospitales nuevos que se estaba haciendo se iba a abrir el de el de Ciudad Neyli o sea había una directriz del Fondo Monetario Internacional para cerrar hospitales escuelas no todos los hospitales pero los nuevos y los que se estaban los que se estaban abriendo pues la asistencia social que se estaba dando por supuesto entonces Rodrigo le dijo bueno mire yo quiero decirle una cosa que aquí lo único que se va a cerrar es esa puerta cuando usted salga de mi despacho y dentro de dos horas la puerta del aeropuerto Juan Santa María cuando usted salga para los Estados Unidos porque al presidente y a los costarricenses no nos van a decir que hagamos estas cosas una cosa anecdótica muy interesante don Rodrigo no solamente era su patriotismo sino su propia autonomía porque él decía que él hablaba bastante bien inglés pero en su casa cuando le visitaban o en casa presidencial cuando le visitaban estadounidenses o personas que hablasen inglés tenían que hablar en español tenía que hablar en español cuando estaba en Costa Rica y todo eso con su intérprete él cuando iba a los Estados Unidos hablaba inglés con el que fuera pero en Costa Rica era español entonces estaba el intérprete estaban las cosas pero después él en reuniones aún en Centroamérica se topó con el representante del Fondo Monetario torciéndoles el brazo a Honduras y a Salvador y todas esas cosas pero con Costa Rica no pudo y entonces así fue salió el Fondo Monetario Internacional y el dólar se dispara muchas familias sufren eso y ustedes también como familia supongo que recibían de algún modo las réplicas del enojo o también de en este caso del sufrimiento que podían tener algunos de perder todo por tener algún préstamo bancario no y no se perdía todo pero aquí había que entre entre pagar y comer decía Rodrigo yo prefiero comer para que el pueblo coma entonces estaba el Consejo de Producción y estaban los estancos los estancos eran lugares donde se vendía todo lo que recibía el los estancos el Consejo de Producción de producción costarricense ¿verdad? arroz frijoles maíz azúcar todo lo que lo que se producía en Costa Rica que iba al Consejo de Producción para que le dieran los presos se vendían los estancos y por supuesto habían habían almacenes como la castellana como el Barazul como la Gran Vía pues eran popof ¿verdad? y entonces ¿qué pasa? que se hacían se hacían le decían a Rodrigo es decir dicen todavía se hacían grandes colas en los estancos pero señores por favor si era donde se podía comprar más barato hay una una anécdota muy bonita de protocolos sobre todo que le sucedió en Bélgica y recuerdo la frase que usted dice desde entonces me fijo bien a quien le llamó la atención y fue una confusión en la mesa entre su marido y en ese caso era la persona que le recibía que era el rubio igual que claro que era el rubio sí y entonces yo le hacía así ¿verdad? porque estaba creo que era que estaba tomando o estaba comiendo estaban en una mesa ustedes sentados sí y él se ajustó la servilleta la servilleta en la parte de arriba y se la amarró a la faja sí y usted pensó que era don Rodrigo y comía y entonces yo sí y estaba la palmilla entonces yo le hacía así porque yo lo veía con el ojo tal cosa entonces el señor llega y dice sí madame sí madame sí madame y vuelvo a ver ay Dios mío era el primer ministro y yo codiándolo verdad hay que dejar de estar en esa cosa de verdad de meterse la servilleta dentro de la faja ¿cuál es el amor de su vida? precisamente el amor de mi vida fue el hombre con quien yo aprendí a ser mujer a ser política a conocer a la gente a tener esa universidad de la vida que lo tuve con un magnífico profesor ¿verdad? y después mi familia que les debo tanto ahora que estamos hablando de mi niñez bueno a mi abuelo a mi abuela del otro lado a papá y a mamá que me dieron lecciones maravillosas de vida ¿verdad? entonces esos son mis grandes amores ¿y sabe qué le heredó don Rodrigo a usted todavía? sí que cada vez que usted finaliza una frase también sonríe ay no me diga bueno ya ve las cosas se pegan después de tantos años de vivir juntos ¿verdad? pues muchas gracias por recibirnos en su casa doña Estrella ha sido un placer conocer sobre su vida pero también reconocer en don Rodrigo un hombre valiente que vivió momentos muy duros de la política y que nos recuerda que también la política puede ser perversa y para que este país cambie debemos recordar que lo más importante es saber que es nuestro hogar exactamente y yo les agradezco enormemente que me han hecho hablar y hablar y hablar ya ve como hablo ¿verdad? pero es que tengo muchas cosas que contar muchas gracias doña Estrella y yo creo que que si los costalicenses se pusieran a pensar en sus vidas también tendrían tantas anécdotas y tantas cosas lindas porque la vida es linda que no 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 Gracias.